El grupo es maravilla, cosas Ritmo y sabor, maravilla Para que la voce, el sonido La maravilla de hoy, Grupo Maravilla Este es el nuevo ritmo de Maravilla Agustar con maravilla Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo